Asincerándonos bien con el presupuesto y no tocando rubros muy sensibles, tratando de tocar solamente gastos superfluos, creo que llegamos hasta uno o dos meses antes, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra realidad. Hoy sí estamos haciendo el esfuerzo, pero yo creo que nos va a haber los recursos para poder traer desde enero. Presidente, este presupuesto se va a enfocar en el área de salud, que hay tanta necesidad hoy día, que usted mismo lo mencionó. Bueno, se llegó a un acuerdo acá, por lo menos en eso, yo creo que fuimos bastante coherentes, ¿verdad?, de no tocar el tope establecido en la bicameral, ¿verdad?, de acuerdo con la bicameral y de acuerdo con los distintos, con el Ministerio de Hacienda y de acuerdo con los ministros o los presidentes de entes, ¿verdad?, de instituciones. Pero lo que sí es llamativo es cómo manejamos nosotros dentro del presupuesto serían las reprogramaciones, ¿verdad?, recortar de un rubro, traer a otro rubro, llevar a obras de infraestructura, de equipamiento. Pero vuelvo a reiterar, en salud, por ejemplo, tocamos medicamentos, provisión de medicamentos, o sea, pago de deudas que tenían que ver con provisión de medicamentos de algunos laboratorios, ¿verdad? Y eso podría parar la provisión de medicamentos. No, yo no creo que este presupuesto no prospere, yo te soy sincero. No, yo creo que se va a aprobar la versión bicameral o la versión Senado, al final de cuentas. Yo no creo que el Senado acompañe este presupuesto. Y también, si es que esto se llega a aprobar, yo no sé, yo creo que el presidente estaría pensando seriamente en vetar esto. Bueno, lo he expresado por Pedro Aliana, titular de la Cámara Baja.